Ré, re, 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 re ¿Quién llegó? Yo la llamo Con cariño Cuando baila Y le gusta Es la reina Sí, señor Ré, re, 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 re A Paratá, a Paratá Ese es el grito Del poder Mi gente Ella vive Caminando Se la pasa En Curramba Hoy la vieron Los Amarios Ayer vino De Miami Ya se va Para el 11 De noviembre La invitaron Los Guajiros Los Guajiros Los Guajiros Ararara Ya se va Los Guajiros Mi pueblo Pa'lante, pa'lante Ella tiene La sonrisa La invitaron A la fiesta De San Pedro Allí en Neiva Ya se va Pa'lchocó Ojo, porque ahora quiere bailar con la orquesta Oigan ustedes como rompe el niño Ja, 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 ja Ja, 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 ja De aquella mujer desbarata